Tiramos con unas chuletitas a las albineras. Mira, eso es con unos vegetalitos bien ricos y facilitos. Mira, lo primero que hago es que yo le voy a hacer unos tajos aquí a las chuletas para cuando yo las meta freír, que no se levanten. Tú no sabes ese truco, ¿eh? Contra ya. Mira, entonces ahora me gusta lavarlas con limoncito y las adobo con un poquito de este sobrecito de sazón con jamón. Le tiro aquí un poquito de ajito en polvo, un poquito de cebollita en polvo. ¡Ah, sí! Mami, porque eso tiene más sal que las pantaletas de acuamanjun. Entonces vamos a meterlas aquí a freír como por algunos tres minutitos por ambos lados aproximadamente. ¿Viste que no se levantaron, eh? Están portándose bien. Las echamos para el lado y en ese mismo aceite vamos a sofreír. Aquí cebollita blanca con ajito machacado, sofrito, media tacita de salsa de tomate. Aquí tengo una lata completa de los vegetales mixtos. Estos pueden ser frizados. O sea, congelados, pero a mí me gusta más esa latita que estaba en especial, estaba baratita. Mira, entonces le tiré la pollinita del cilantro. Y entonces luego le encajé nuevamente para atrás la chuletita. Lo tapé y las dejé como por algunos dos minutitos hasta que se enchulen. Muchacha, mira esto, estos colores, sabores y olores, mi hermana. Tú sabes, como siempre, deja re chupete. Mira esta, le rompió la boca. ¡Cáne la limpia te ponedio! ¡Hú!